Ok, deja que suene perfecto y que el estilo nos contagie Deja que acaricie tu hermosa piel, que la distanza no sea un pedimento para tenerte conmigo Bien que las cosas siguen por el esfuerzo, dirjal de este baby Deja que suene perfecto y que el estilo nos contagie Deja que acaricie tu hermosa piel, que la distanza no sea un pedimento para tenerte conmigo Bien que las cosas siguen por el esfuerzo, dirjal de este baby Deja que suene perfecto y que el estilo nos contagie Abrázame que el tiempo pasa y el nunca perdona Ha hecho estragos en mi gente como en mi persona Abrázame que el tiempo es malo y es muy cruel amigo Abrázame que el tiempo es oro si tu estas conmigo Abrázame fuerte, mas fuerte, mas fuerte Abrázame fuerte, mas fuerte que nunca Más fuerte que nunca Más fuerte que nunca Soy tu estilo de la casa papá Ahí te lo dice Raza Latina Como suena el coro ahí Deja que acaricie tu hermosa piel, que la distanza no sea un pedimento para tenerte conmigo Bien que las cosas siguen por el esfuerzo, dirjal de este baby Deja que suene perfecto y que el estilo nos contagie Deja que acaricie tu hermosa piel, que la distanza no sea un pedimento para tenerte conmigo Bien que las cosas siguen por el esfuerzo, dirjal de este baby Deja que suene perfecto y que el estilo nos contagie Lasstul showed a few g COMESES en el centro de tu vida Nuestroquisidad La chuna la tierra Es una nueva Pero chuna la tierra Lo derecho a un todo Es una nueva Suene perfecto y Y en la Y Gracias por ver el video.